Una comisión de funcionarios de renta departamental está desde el 25 de febrero en las instalaciones del Instituto de Tránsito y Transporte de Charalá, para que quienes no hayan pagado el impuesto departamental sobre vehículos lo liquiden en el mismo municipio y no tengan que trasladarse a Sanjilo, Bucaramanga. Este año logramos que el doctor Da Silva de rentas departamentales de la Gobernación de Santander nos enviara a la comisión de funcionarios durante cuatro días, que empiezan la semana entrante desde el 25 hasta el día 28 de febrero del 2013. Yo desde aquí les pido de verdad que aprovechen estas oportunidades, que el Instituto de Tránsito y la Administración estamos trabajando para que a ustedes se les faciliten todos estos trámites. Este impuesto lo pagan vehículos particulares y motocicletas de cilindraje mayor a 125 centímetros cúbicos y tendrá un descuento del 15% por pronto pago según el calendario aprobado por la Asamblea Departamental de Impuesto Automotor para el 2013. El plazo máximo para obtener el descuento es hasta el 22 de marzo de este mismo año. Para aquellos vehículos de servicio particular que vayan de las placas 000 a la 250 el número, tendrá plazo hasta el 1 de marzo, igual la placa de moto 00 a la 25 y obtendrá un descuento de 15%. Para la placa del 251 al 500 de vehículos particulares y las motos del 26 al 50 tienen plazo hasta el 8 de marzo y obtendrán el beneficio del 15%. Para los vehículos particulares de la placa 501 a la 750 y las motos de la 51 a la 75 tiene plazo hasta el 15 de marzo con el descuento del 15% y terminamos el rango de las 751 a la 99 de vehículos particulares y las 76 a la 99 hasta el 22 de marzo. Esta es la fecha límite que establece rentas departamentales. Para evitar gastos de desplazamiento, el director de tránsito invita a los charaleños a pagar este impuesto en el municipio, cuyo último día de salida de la Comisión de Funcionarios de Renta Departamental es el próximo 28 de febrero.